Los publicistas se especializan en saber qué es lo que en verdad queremos, simplemente se rehusan en ofrecérnoslo. Este es Patek Philippe, y esta es una de las marcas más grandes en la industria de relojes a nivel mundial. Sus comerciales son muy populares en países anglosajones. Este padre e hijo son adorables. ¡Qué maravilloso hijo! ¡Qué excelente padre! Esto es todo lo que queremos, y nos mueve en un nivel emocional, debido a lo mostrado en las imágenes, ya que es muy difícil conseguirlo en la vida real. La vida en familia es complicada en muchas ocasiones. Existen angustias, frivolidades, divorcios, remordimientos, alejamiento entre los integrantes, etc. Y es por esto que este tipo de comerciales nos conmueven. Nos conmueven tanto que podemos ser llevados a tomar un siguiente paso irracional, que es comprar un reloj absurdamente costoso e innecesario de marca suiza, que resulta estar completamente desconectado a todos nuestros problemas familiares. O por ejemplo, este comercial de Calvin Klein funciona debido a que nos mueve sentimentalmente en los deseos de pareja. Los anuncios tratan de impactar los sentimientos que tenemos hacia nuestras familias, hacia el amor, nuestra comunidad, etc. Pero nos venden precisamente nada de esto en absoluto, que pueda ayudarnos a conectarnos o resolver nuestros deseos. Ahora ya sabes cómo funciona esto de la publicidad. Esto aplica para el marketing digital, marketing online, marketing tradicional. Sin embargo, la otra cara de la moneda es que esto es la inmoralidad del capitalismo. Es por esto que es necesario crear una economía que de hecho provea de cosas que en verdad queremos satisfacer. Esta es tu decisión. Gracias por tus oídos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.